Si rumora que sigues buscándome por la calle Que pasas preguntando donde estoy y que con quien ando Dime porque me andas buscando, oh, la verdad no entiendo Todos los recuerdos de lo nuestro se borraron y se fueron con el tiempo Ahora es diferente lo que siento, lo mío contigo se lo llevo el viento Y si te fallé lo lamento, si no te gustó mi comportamiento Si alguna vez herí tu sentimiento, lo siento Pero si te vuelvo a ver, estoy seguro que ya no será como ayer No pienses que voy a bajar la mirada otra vez Después de todo lo que me hiciste yo te superé Y si te vuelvo a ver, sabrás que ya te olvidé No quiero más de ti, hace tiempo que ya no sueño contigo Hoy soy más feliz, aunque admito que a veces pensando te sigo Ya no es como antes, ya no siento tu perfume en la almohada Fue difícil pero entendí que no era de mí de quien estabas enamorada Y no sé, si después de todo esto soy capaz de amar otra vez Aún así me va mal por desearte el mal Y el destino te cobre todas las promesas rotas que dejaste Y todas las veces que tú a mí me fallaste No te guardo rencor Pero si te vuelvo a ver, estoy seguro que ya no será como ayer No pienses que voy a bajar la mirada otra vez Después de todo lo que me hiciste yo te superé Y si te vuelvo a ver, sabrás que ya te olvidé